Adquirí otra forma de ser Hasta cambié de religión Y mi manera de expresarme Llega a alcanzar el punto a cual yo mismo Odiarme Y sé vestirme de otra piel Hasta alquilé otro corazón Y de una manera tan cobarde Poco a poco fui arraigando mi verdad Y lentamente me enredaba en su juego Pero que le costaba el haberme aceptado Tal como era Nunca hubiera fingido Y el destraz de perfecto que estaba surciendo Con hilos de ausencia nunca existiría Para que me ocultaba y hacia todo un lado Por estar con ella Más me hubiera valido No haber hecho el intento Querer pretender ser alguien que no soy Para conservar su amor Pero que le costaba el haberme aceptado Tal como era Nunca hubiera fingido Y el destraz de perfecto que estaba surciendo Con hilos de ausencia nunca existiría Para que me ocultaba y hacia todo un lado Por estar con ella Más me hubiera valido No haber hecho el intento Querer pretender ser alguien que no soy Para conservar su amor Por estar con ella Gracias por ver el video.